Gato, gatito, hey, bienvenido a México bananero, ya tenemos por fin la happy, la vamos a poder disfrutar Es una alegría tenerte acá, pinche joto culero, y pues espero verte pronto por acá Sin más preámbulo, vamos a disfrutarla de una vez Vamos a destapar Y pues nada, salute Viva México cabrones